Hoy tenemos la casa llenísima, tenemos invitados súper especiales, hoy tenemos a Porter, Rairo que estuvieron acompañando a 424 que es nuestra banda y nuestra sesión de hoy. Me gustaría como empezar con lo más reciente que tienen ustedes ahorita que es Lógica. Queríamos hacer una canción como para empezar a alborotar un poco el panel antes del Vive Latino, ahora que fuimos a principio del año. Entonces era como después del año pasado venir de ciertos otros shows y otras cosas, como sentarnos este año por primera vez como a componer y a producir. Entonces la hicimos como una semana juntos, nos juntamos todas las noches, se escribió, se grabó ya la semana siguiente, la semana después. Y así salió Lógica. La idea es de que sea parte de otro álbum, de algo o simplemente es como una forma de hacer un teaser o una forma de ir involucrando a la gente, como decís. Yo creo que eso todavía no lo tenemos así como 100% claro. Antes de Lógica también habíamos sacado Nocturna que salió como similar. En realidad había salido como un compilado de una marca en México primero y después ya nosotros la sacamos también como por nuestra cuenta y la metimos en un EP que hicimos que se llama Vivos, que es grabado en vivo en Yescazú. Y en este momento sí no teníamos muy claro como si íbamos a hacer realmente un disco o si íbamos a seguir sacando sencillos. Pero sí hay música nueva en la que hemos estado trabajando que yo creo que a todos nos gusta un montón y es como tal vez una versión levemente distinta de lo que se ha estado haciendo. Lo que a mí me parece chiva es que como que da chance de ir sacando cosas digamos como con cierto tiempo que le permiten a uno también como poder pensar un poco más la forma en la que sale cada pieza. Digamos que no es como exactamente como un disco que tiene ya como toda una historia y un solo mensaje. A mí me parece particular de ustedes que tienen como una una constante reinvención se están como verdad tiene que ver esto con que hayan estado en tantos festivales. O sea ustedes han salido bastante han tenido la oportunidad de estar en México en Colombia en Guatemala tocando en festivales grandes en Estados Unidos en el South by Southwest en Latino. Sí, sí en fluido que hemos andado por todo lado o sea en parte uno crece un poco uno escucha de lo que está pasando en otros lugares y uno se inspira de eso y pues sí de alguna manera tiene que ver pero también tiene que ver con que va pasando el tiempo y nosotros vamos cambiando y la música como que cambia muy naturalmente. O sea no solo por lo que uno escucha ni nada de eso sino que uno no sé cambia como músico igual que como cambia como persona. Cuando uno llega a un país hay diferentes nichos hay diferentes estilos musicales pero en los que ustedes han participado en las que se han desarrollado han encontrado grandes diferencias a la nuestra. Pues las escenas sí son muy parecidas solo que en como en proporciones diferentes o sea Costa Rica todos sabemos de un museo pequeño hemos ido a escenas como la de México donde una banda puede vivir de tocar en el DF todo el año. Que eso no pasa aquí una banda no puede vivir de tocar en San José todo el año y pero los problemas con los que se encuentra la gente por lo menos con las que hemos estado son similares y como el crecimiento que hay de la música independiente y todo también es parecido. Todos los países donde hemos estado se empieza a ver como bandas pequeñas están creciendo un montón están produciendo muchos materiales de mí y demás. Hablando de la escena independiente creo que tenemos pues a un exponente súper importante en México y ya más allá de independiente como como lo es Porte. Viniendo a Costa Rica es la primera vez que está en Costa Rica de la escena que se encuentran aquí junto con ellos que que se llevan primero. Bueno a mí me parece que las bandas aquí tienen una gran sed de exponer su música. Costa Rica no es un país pequeño en términos geográficos por lo tanto yo creo que empuja a las bandas a querer ir fuera no a querer más fuera no entonces creo que las bandas tienen ese reto o demuestran como ese espíritu de querer hacer algo distinto de querer como innovar de querer estarse actualizando ver que está sucediendo fuera. Y eso me parece muy importante porque muchas veces en un país como el nuestro sucede que las bandas de repente hacen música como ya muy a la segura ya muy en el rock típico lo que funciona y así. Todas las versiones que estamos escuchando aquí en Conquista Sessions son nuevas o sea todas son versiones que nunca habían compartido con la gente por lo menos con Porter y con Rhydo. En el sonido digamos inicial de 424 es como mucho más orgánico tal vez podríamos decir y hay como una tendencia o hay una búsqueda me parece hacia los sonidos electrónicos. Entra un personaje como Rhydo que pues muchos conocerán en las redes por ser uno de nuestros máximos ponentes de la música electrónica, el productor. Y Rhydo, ¿cómo se te da esto? O sea, ¿cómo entras aquí a esta experiencia? Yo creo que, o sea, por muchos amigos terminé siendo amigo de Felipe, pero era algo demasiado extraño porque al principio creo que honestamente ni sabía que estaba en 424 y realmente en ese entonces había habido 424 una vez en la Veritas y me gustó un montón. Y me pareció como ya, eso fue hace como 3, 4 años y me pareció algo que yo como que yo no sabía que había cosas aquí en Costa Rica. Y pues con Felipe ya he hecho una colaboración, tenemos pendientes de ser otro. Y en el disco de Felipe, ¿verdad? Estuviste... No, en mi disco, ¿verdad? Ah, es tu disco. Ah, ok. Eh, hicimos Rhydo, que pues llegó, yo tenía ya una base, quería meterle guitarras, Felipe se animó a cantar también y quedó ahí una pieza que realmente como que se sentía mucho la influencia de los dos y como que se armonizó muy bien. Y pues hoy me invitaron a tocar y, y no sé, estoy emocionado claramente y creo que pues los ruidos que le dejé meterle la pieza se acomodaba muy bien, le daban un toque más, como dándole esa influencia también de música electrónica sin tener que, pues, chopiarla y hacer algo así que no es realmente la esencia de 424, sino muy bien, pues, poder aportarle y que, y que se sienta como parte de, y no como un adendum ahí que nada que ver. Estábamos tocando juntos en un festival y resultó que en el Soundcheck llevábamos un balón y nos pusimos a pelotear juntos y no pasó de ahí, ¿no? Este, y un año más tarde nos, o, o pasadito el año, ¿no? Sí, como año y, ah, no, un año y... Nos encontramos en DF, ya fue ahí donde se dio la amistad. En el Bulldogs. Ajá. A verlos, ok. Sí, sí, y, y yo no sabía, o sea, justo ahorita Roberto estaba comentándolo de que... ¿Tacando las 30? Hace dos años estábamos en Guadalajara y yo, ay, yo hice el día que, que toqué con Porter y ahí salió todo de la vaina, ¿no? Fue la primera vez que veíamos a Porter, bueno, sí, verdad, todos, la primera vez que vimos a Porter, eh, todos siempre igual habíamos seguido la carrera a Porter y nos gustaba montones y, y entendíamos todo lo que estaba pasando, entendíamos que era el primer concierto de, de David con, con el resto de la banda y lo vimos ahí nervioso y demás, fue increíble. Sí, pues no, fue muy chido. Sí, nosotros tampoco, ahora llegan y nos dicen, hace dos años fue eso, es como, de ahí, no puede ser, estamos aquí ahora haciendo música hoy, maravilloso. Gracias al fútbol. Exacto. Gracias al fútbol. Ahí está. Haciendo esta colaboración con 424, ¿cómo toman esta, esta oportunidad para conectar, no solo con la banda, con el público y para aportar a la música de 424? Yo creo que siempre nos gusta tomar riesgos como banda y nos gusta como hacer cosas a las que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? No recuerdo que hayamos hecho alguna colaboración, digo, yo creo que ni siquiera nuestra carrera, ¿no? No sé. No. No, ¿verdad? Y de pronto, sí, creo que es la primera, y de pronto queremos cambiar las reglas del juego, ¿no? De nuestra, de nuestra banda o de cómo opera la banda, ¿no? Entonces, para nosotros era como empezar a asumir este tipo de retos, ¿no? Aunque se dé de una manera un poco exprés, ¿no? De repente, oigan, lleguen, tocan y pues tenemos poco tiempo para ensayar y para preparar, pero aún así pensamos que esto es como un experimento donde de alguna manera nosotros depositamos, no solo venimos y tocamos aquí en Costa Rica, sino también depositamos algo de lo que sabemos o conocemos o sentimos dentro de Costa Rica también, ¿no? Yo lo escuché como un poco la versión que estamos preparando para esta ocasión y la versión original y definitivamente me movió muchísimo más la nueva versión. Tiene mucho, como mucho más que ver como creo que con lo que nosotros hacemos y siento que eso fue también un poco lo que a nosotros nos llamó la atención. Bueno, 424 siempre ha sido, digamos, en la parte de materia visual y gráfica, siempre han sido ustedes como muy detallistas y, bueno, no es tan una excepción, hicimos videomapping, un bravo o algo. Bravísimo. Sí, ok, venimos a hacer Conquista, entonces es como, ¿qué ride le queremos dar a la atmósfera? Entonces nos fuimos ahí por ese ride como oscurón, como humo, como selvático, tropicalón, negrón. Entonces Pollux lo conocimos hace un tiempo y lleva como ya un buen rato haciendo increíbles visuales. Y como que siempre nos gustó su trabajo, me gustó mucho su trabajo como ácido, como psicodélico, así. Conversando con él llegamos a la idea de tener una máscara boruca, mapeada, con distintos tipos de animaciones y texturas y demás en las tres piezas. Y bueno, para finalizar, obviamente parte también de esta parte, de esto visual, que no es una canción que comparten aquí con nosotros, pero que sí es parte de lo que creo que marcó y ha marcado mucho en escena la parte de lo que son los videos. Y estoy hablando del video del Hueco con Marlon Villar. ¿Cómo llegan a este video ustedes? Marlon contactó a Pardo, que son como medio amigos ahí. ¿Cómo medio amigos? Nos somos muy amigos. Bueno, son súper amigos. Marlon se obsesionó con el Hueco. Él dijo, yo quiero hacer este video para esta canción con esta idea. ¿Conocen a Rina Magritte? Así es. Nos cuadra Rina Magritte. Ok, veámonos un día ahí en un restaurante de sándwiches popular. En San Pedro. En San Pedro. Sí. Veámonos ahí, vemos los cuadros. Entonces nos saca el libro y dice, tengo estos, ¿cuántos cuadros? ¿Eres 21 o 12? En 24. Ok, saca y dice, ok, tengo estos cuadros seleccionados, el video va a ser así, asada, asada, así. Se tienen que quitar la barba. Nos vemos en enero. Viene con efectos, viene con chica, echa pez y toda esa locura. Y nosotros, fueron cuatro días de filmación, separados. Casi no nos tocó estar juntos. Entonces, terminó siendo igual sorpresa para todos ver todos los efectos, todo como quedó. Actuamos mucho con blue screen y green screen y demás cosas. Y se da, pues, porque Marlon le gustó la canción. Probablemente el hueco nunca hubiera salido con videos, si no fuera porque Marlon llegó a decir, quiero hacer esto. Y consiguió un montón de gente que se apuntara y es como siempre nos ha tocado trabajar con gente demasiado buena, como energía y vibra, que nos quiere ayudar, que le gusta la cosa. Y tenemos seis años de conocer gente increíble que nos apoya y nosotros apoyamos en lo que podemos y así pues fue, pura, como buena energía. Rayo, muchas gracias. Gracias. David, feliz cumpleaños. Gracias. Amigos, gracias Deporte por estar aquí con nosotros y 424. Y a ustedes que están allá viéndonos, sigan aquí sintonizados y sincronizados con nosotros en los Conquista Sessions. Chao.